El debate ya con la intervención del asambleísta Diego Ordoñez, a quien vemos y escuchamos. Voy a hacer una reflexión en relación con esta resolución en dos ámbitos, en lo legal, en lo formal, y en cuanto a lo que tiene que ver con el objetivo de esta propuesta. Es lamentable, señora presidenta, que a pretexto de quedar bien con las circunscripciones, en esta asamblea se esté dejando de lado el respeto de la ley y el respeto de los procedimientos, señora presidenta. Está establecido en el artículo, en la sección segunda, señora presidenta, de la ley orgánica de la función legislativa, cuál es el procedimiento para pedir información a ministros de Estado. No es el pleno de la asamblea, señora presidenta. Y con esto también me refiero a la otra moción, al otro proyecto de resolución que fue presentado. No se puede, señora presidenta, violar los procedimientos a propósito de quedar bien o intentar quedar bien en redes sociales. Aquí hay un procedimiento y ese procedimiento tiene que ser respetado. No se puede traer a cualquier ministro a sentarse aquí a dar explicaciones sin haber cumplido el procedimiento establecido en los artículos 75, 76 de la ley orgánica de la función legislativa. Es impropio, inapropiado, señora presidenta, y no podemos establecer ese mecanismo. Esto en cuanto a lo formal y a lo legal. Obviamente, como sé que más peso tiene la fuerza del voto que la de la razón, dejo señalado esto, aunque sé que de todas maneras van a votar para que traigan al ministro violentando las normas que se establece en la ley que regula el funcionamiento de esta asamblea. Lo mismo intentaron hacer con la traída del presidente de la República, por suerte terminaron solo en el exhorto, en el insulso exhorto. Señora presidenta, le pedí algún dato al ministro de Transporte, al ingeniero Marcelo Cabrera, respecto de esta propuesta, y yo no entiendo. Y tengo aquí las fotos del asambleísta proponente recorriendo junto con el ministro de Transporte y otros asambleístas de la provincia, el asambleísta Augusto Huamán, el asambleísta Washington Varela. Aquí está la foto y el asambleísta Combs Córdoba. Él ha estado con el ministro, él sabe lo que se está haciendo. Han estado tres meses. ¿Para qué quiere que venga acá el ministro? Tengo otras fotos, señora presidenta, de las reuniones del ministro en la mesa técnica con el CELEC y el señor asambleísta que propone que se le traiga al ministro a sentarle acá. Si él sabe, está informado, conocen qué es lo que está haciendo el ministro. Hay una mesa técnica que se está reuniendo precisamente en esta asamblea e insisten en el show, en la pérdida de tiempo. En la pérdida de tiempo, señora presidenta, hace poco, hace un rato, señora presidenta, el presidente de la Comisión de Fiscalización, junto con otros miembros de la Comisión, han presentado ante la Fiscalía un informe revelador, un informe escandaloso. Ese informe, esos temas deberíamos estar debatiendo aquí, señora presidenta. Esos son los asuntos que deberían llamar la atención de esta asamblea y no convertir a este espacio, señora presidenta, en un espacio para que, a pesar de que un asambleísta está debidamente informado, asiste a reuniones con el ministro, asiste a reuniones con el CELEC, nuevamente se le traiga acá a la pérdida completa de tiempo del ministro y de esta asamblea, soslayando los temas a los cuales deberíamos ponerles atención. Me refiero, por ejemplo, a ese tema que hoy debería concitar la preocupación de todos los ecuatorianos, que es el informe presentado por la Comisión de Fiscalización sobre cómo se ha convirtió a un supuesto mecanismo de compensación en un mecanismo de corrupción, de corrupción. No, la corrupción no es un show, es una vergüenza. Es algo, eso sí, eso sí, que promozca asco, señora presidenta. Y no se sientan aludidos. ¿Algún llamado al orden, por favor? Uno habla de Alex Saab y se sienten aludidos. ¿Por qué? Tranquilos, leamos primero, discutamos. Top, uno habla de corrupción y saltan. No sé por qué. Tiene un minuto, señora asamblea. Señora presidenta, sé que esta invocación que estoy haciendo cae en desierto, porque terminarán votando por la fuerza de la irracionalidad del voto contra los procedimientos de esta ley. Y a pesar de que no es necesario que esta asamblea dedique tiempo para dar gusto a un asambleísta que está en varias reuniones con el ministro, hay la evidencia visual junto con los asambleístas de la provincia que tampoco están pidiendo que el ministro venga porque están informados. Señora presidenta, no al show. Dediquémosle tiempo a los asuntos que demandan atención y que contribuyen, por lo menos, a mostrar una asamblea que le dedica tiempo a lo importante y no a lo irrelevante. Gracias, señora presidenta. Tiene el uso de la palabra...